Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hablaros un poco de más detalles acerca de la motoazada, ya que pues ha sido un vídeo que ha tenido mucho éxito y al final es una máquina que tiene pues muchos ajustes, muchas palancas y pues cierta complejidad de uso. Entonces, bueno, antes de nada vamos a recordar un poco cómo hay que hacer para arrancarla y también os dejo en la descripción, en la flechita de abajo, el otro vídeo que explicaba un poco de cómo usarla de manera práctica. Entonces, para arrancarla vamos a asegurarnos simplemente de que está el interruptor de encendido en ON, la vamos a acelerar a tope, vamos a poner el aire que tiene este simbolito simplemente para aquí y abrir la llave de la gasolina. De esta manera simplemente vamos a tirar de la cuerda, la máquina arranca y una vez que arrancó le quitamos el aire. Es exactamente igual que cualquier otro tipo de motor. Luego la gasolina es una gasolina sola, por lo general, porque son motores de cuatro tiempos y al final el aceite va como un coche, simplemente revisarlo en la cala que tenga los niveles adecuados. Luego, como mecanismos de seguridad, en realidad, pues la palanca que tiene es la que hace funcionar las fresas y si las sueltas la máquina se queda quieta. Así que ese sería el sistema de seguridad que tendría, que para que la máquina funcione tienes que estar calcando la palanca. Entonces, en caso de emergencia, simplemente la dejas suelta y la máquina se para y ya no hay riesgo ninguno. Que muchas veces, pues hay veces que nos ponemos nerviosos cuando llegamos a un muro o se nos enreda en una valla y queremos sujetarla, pero lo mejor es dejarla porque ella sola se para. Entonces, como cuando la palanca está calcada, digamos que es como si tuviéramos el embrague calcado del coche, pues podemos andar en la palanca de las velocidades sin tener que tocar ninguna otra tecla ni nada. Entonces, seleccionaríamos la velocidad, que el menos uno sería marcha atrás, el cero punto muerto, el dos sería segunda, que es en la que vamos a utilizar normalmente las fresas, y en el uno sería primera. Entonces, luego, este yerring de aquí, lo que va a hacer es como si fuera un freno para que la máquina no avance. Entonces, si vemos que es un terreno duro que la máquina tiende a correr demasiado, podemos sacarle este pasador y seleccionarle una altura de manera que este hierro vaya más clavado en la tierra. Y luego, con el manillar, lo que vamos a hacer es, cuando queremos que se quede en el sitio triturando, la vamos a calcar para abajo y cuando queramos que avance, pues le vamos a levantar un poco para que las fresas hagan como si fueran unas ruedas. Entonces, para ello, lo que vamos a tener es que ajustar bien el manillar a una altura a la que en la posición de trabajo no tengamos que estar encorvados. Entonces, para ello, lleva aquí un tornillo que lo que hace es liberar, pues estos, digamos, encajes que tiene. Entonces, aflojamos la palanca suficiente para que nos deje para moverlo, que de manera lateral sería si vamos a ir sobre a ras de un muro y no queremos ir rozando con las manos, y también nos va a dejar elevarlo o bajarlo en función, pues de, como decía, de lo que vaya a ir clavada la máquina. Vamos a intentar combinar el manillar y el hierro para que la máquina trabaje más o menos de manera horizontal, ya que al ser de cuatro tiempos, pues es conveniente que el aceite vaya a nivel. Una vez que tenemos ya el ajuste, pues lo que vamos a hacer es apretar bien el tornillo haciendo unos movimientos así laterales para que los picos encajen y, pues eso ya estaría. Luego también esta rueda, en esta posición, pues estaría bajada para llevarla por una zona que no vamos a querer que triture. Por ejemplo, por el cemento o por el jardín, sin que esto vaya apoyado. Entonces, simplemente levantaríamos la máquina por el manillar y esta rodaría. Pero luego, cuando vayamos a trabajar con ella, lo que vamos a hacer es cambiar este pasador de posición, lo sacamos y lo subimos. Y de esta manera, pues la máquina va a quedar en posición de trabajo. Así la rueda quedaría totalmente inutilizada. Volvemos a poner el clip para que no se baje y lo que estarían sería funcionando las fresas. Luego las fresas también, si os fijáis, van por tramos y el último tramo se puede desmontar y volver a colocar esta tapa en esta posición y lo que haríamos sería que llevara menos anchura de cada vez, pero pues tenga mucha más fuerza y profundice más. Entonces, también saber que la anchura la podemos variar en función del terreno y de la fuerza que tengamos también. Y luego, pues tenemos las ruedas. Las ruedas simplemente se cambiarían por las fresas, se sacaría una y se metería a la otra, es simplemente un tornillo que actúa de pasador en el eje de la máquina y lo que podríamos sería colocarle pues el arado que va a ir pues sustituyendo el hierro que hablábamos antes que actuaba de freno y lo que va a hacer es levantar la tierra para, a lo mejor si está muy dura o lo que sea, volver a pasarle la fresa o bueno, tiene muchos usos. En cualquier caso, simplemente sería sustituir las fresas por las ruedas y ajustar la altura también en estos agujeros dependiendo de lo que queramos que profundice. Luego también, si os fijáis aquí, tiene unos tornillos por este lado, aquí tiene unos tornillos que lo que va a hacer es regular el tope. Si queremos que esto tenga más margen pues le podemos aflojar o lo podemos estirar. y luego aquí también tiene otros que van a ser más útiles cuando coloquemos el arado porque con lo que vamos a jugar es con el ángulo que va a llevar. Imaginaros que esto estuviera ahí pues dependiendo de si apretamos más el de arriba o el de abajo el ángulo que va a llevar este accesorio va a variar y pues va a profundizar más, se va a clavar más. Eso es una cosa que al final va a haber que experimentar y jugar un poco con él para conseguir el resultado que queramos. Y bueno, pues yo creo que esto es un poco todo lo que quería comentar. Acordaros de tener muchísimo cuidado con esta herramienta que ya dijimos en el otro vídeo que aquí la llaman mata jubilaos porque es realmente peligrosa. La cuchilla va muy desmultiplicada y tiene mucha fuerza y hay que tener mucho, mucho cuidado sobre todo cuando metemos la marcha atrás porque se nos viene encima. Acordaros que en cualquier caso soltar todas las palancas y la máquina se va a quedar quieta y muy importante tener cuidado que no se os enreden cuerdas en las fresas porque aquí en el centro lleva una caja como si fuera una caja de cambios de coche y si se os enredan aquí cuerdas o alambres lo que va a hacer es empezar a generar fricción derretir los los retenes y os va a tirar el aceite fuera. Entonces además de que va a haber que rellenar el aceite se va a volver a salir y al final pues va a haber que llevarla al taller y es una reparación que aunque sea un reten simplemente es muy costosa porque no todas las máquinas tienen despiece de esas piezas y a veces incluso hay que cambiar lo que es toda la transmisión entera. Entonces bueno por eso es importante comprar la máquina pues en un centro de jardinería especializado con una máquina de confianza y que tenga los recambios porque luego a la hora de solucionar una avería de este tipo pues con una máquina económica al final nos va a salir cara porque vamos a prácticamente tener que comprar otra. Así que bueno aquí decir que también lleva otra cala con otro aceite que ese bueno pues es como la valvulina de un tractor o lo que sea que no hay que cambiarlo pero bueno sí que revisarlo para que siempre se mantenga con aceite ahí así que nada ahora sí nos vemos en los próximos chao chau